¿Cómo están? Bienvenidos, ya somos casi 500 suscriptores Síganle, 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 síganle Y les voy a seguir haciendo muchos, muchos videos En este video les voy a hacer 5 puntos de los cuales nuestro carro se va al corralón En este videíto que les voy a mostrar, ese es uno Fíjense bien y pónganse bien truchas y bien abusados en la banqueta y en el poste Porque ese es uno de los puntos de los cuales se va al corralón ¡Chéquenselo! Amigos, ¿qué creen? Ya les tengo un choquecito nuevo Ya teníamos ratito sin subir un choquecito Ahorita se los voy a mostrar Acá está uno Y acá atrás El otro ¿Qué tal amigos? Mira nada más ¿Cómo quedó? Este Venía circulando por periférico Se llevaron un señalamiento Aquí está Ese no Ese no Venía Con su remolque No te voy a decir cómo pasó Primero te voy a enseñar los carros cómo quedaron Este es uno Hasta acá volaron las cosas, mira Este es el otro coche Los dos quedaron al revés Allá está uno Y acá está el otro Este es el contacto entre carros El rim Y la salpicadera ¿Ya viste? Esto blanco Es lo blanco De la camioneta de allá Ahorita te voy a explicar cómo pasó Ya lo vieron Los dos carros van circulando por periférico Ahorita te voy a decir el punto número uno Van circulando los dos en periférico El carrito gris Cambia de carril Se hace por acá Entonces le pega la camioneta blanca La camioneta blanca Colea Y se voltea El carro gris Colea También Y se voltea Los dos se van De cabeza Cruzan Todo periférico Llegan al muro Que es la banquetita Y al postecito ese El cromado ¿Sí lo viste? Perdón El color aluminio ¿Sí lo viste, no? Pegan en la banqueta Siguen girando Hasta que ya quedaron los carros así La responsabilidad obviamente Es el carrito gris Por un cambio de carril Acuérdate Mientras tú vas en periférico Tú vayas Donde quieras Va sobre tu carril Y si algún otro carro Se te mete Siempre y cuando Tú no estés fuera de tu carril El otro es responsable ¿Sabías eso? Cambio de carril El otro Te pega Pueden pasar muchas cosas Depende de la velocidad que vayas Y donde te vaya a pegar El otro vehículo Aquí el seguro Del carro gris Le va a pagar A la camioneta Que la camioneta No traía seguro Ese sucedió aquí en periférico Salió en las noticias Estuvo fuerte Estuvo muy duro Pero afortunadamente El carrito gris Pues sí tiene seguro Entonces Le van a pagar Al otro Que no trae seguro Para que se pongan bien abusados La aseguradora Le paga al otro Que no trae seguro Tenga o no Independientemente Se le tiene que pagar Sus daños y sus lesiones Incluido el remolque ¿Por qué? Porque también es un daño A un tercero Entonces El seguro Tiene Y está obligado A pagarle A la camioneta Blanca ¿Qué va a pasar Con el carrito gris? Bueno Su aseguradora Le va a dar una orden De reparación Se va a ir al taller Ya lo viste Cómo está De golpeado el carrito Va a ser pérdida total Ese carro ya no sirve Pero Después le van a pedir Documentación al señor Del carrito gris Para poderle pagar Como pérdida total Su carro Le van a descontar Solamente el 5% Del deducible Del valor del carro Eso es lo único Que tiene que pagar Esta persona Dueño del carrito Entonces Ese Ese es Primero el deslinde De la responsabilidad Como ya vieron El poste Estaba tirado La banqueta Estaba toda quebrada Toda rota ¿Qué pasa ahí? Tránsito Tiene la obligación De ponerlo en el parte ¿Eso qué significa? Que Se tienen que recoger Los carros Los dos carros Se van al corralón Ese es el punto número uno Se van los dos carros Al corralón ¿Qué va a pasar? Se tiene que hacer Un trámite Ya con la aseguradora Del carrito gris Tienen que mandar Tienen que mandar Al abogado De la aseguradora Al ayuntamiento Del municipio Del lugar donde fue El siniestro ¿No? ¿Qué va a pasar? El municipio Tiene que mandar Una persona A inspeccionar ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos muros? ¿Cuántos postes? ¿Cuánto cuesta Toda esa evaluación Para poderle cobrar A la aseguradora Los daños al municipio? Eso Creo que no muchos Se lo sabían Muchos sí Entonces Ahora La aseguradora Tiene que Está obligada A pagarle al municipio Lo que el municipio diga Sí, a veces Abusan Pero al final de cuentas Los carros están guardados En el corralón Urge que salga Pero Lo que sí es bien tardado Son los trámites Del municipio Esos Sí se manchan ¿Por qué? Pues no les surge No están sus carros guardados Entonces De aquí a que mandan Una persona a investigar ¿Qué es la supervisión? ¿Qué es lo que pasó? Se van a tardar 15, 20 días En hacer eso Cuando a la aseguradora Ya le dijeron A la aseguradora Van a hacer No sé 5 mil pesos Del poste y de la banqueta La aseguradora Hace un cheque Va y les paga al municipio Le firman Un documento De desistimiento Ahora Van con peritos Allá a tránsito Entregan ese desistimiento Donde el ayuntamiento Dice Ya no me deben El perito tiene que sellar Autorizar Documentar Todo Para Que tú vayas al corralón Y saques tus carros Del corralón Ahora sí Ya directo al taller Punto número 2 ¿Ese qué es? Cuando hay lesiones En un choque Obligadamente Todos los vehículos Quedan detenidos Y a resguardo De la autoridad ¿Qué significa? Que mientras no exista Un desistimiento rápido En el momento Del choque Van a llegar Las grúas Y se van a ir Los carros Al corralón En lo que se desisten Las personas Que se trasladaron A los puestos de socorro ¿Eso qué significa? Pum Le pegas otro vehículo Y te llevaste tres carros Los tres carros Están esperando A que les paguen Pero uno de esos Resulta que salió Alguien lesionado Por las cervicales Por la espalda Por lo que tú quieras Llega la ambulancia La ambulancia Y se los llevan Al puesto de socorro Cruz verde Cruz roja La cruz que tú quieras ¿Qué va a pasar? Va a llegar tu seguro Y va a decir ¿Dónde está la persona De allá? No, pues que intervino Ministerio Público Ya valió Ya valió Se van a ir al corralón Se va a ir a buscar Un desistimiento legal De la persona Que se fue trasladada Al puesto de socorro Para que firme Y diga Ok, ya no me duele Pero, ¿qué crees? Ya valió Ya se fueron los carros Al corralón En lo que son peras Son manzanas Con el lesionado acá Todos acá en el choque Oye, pero es que mi carro Sí, los tres Se van a ir al corralón Los tres Esa es la bronca Cuando hay lesiones De preferencia Esperen a sus seguros Si es que traen Si no Collarín Punto número tres Cuando no hay arreglo Yyyy Esa es súper, súper común Tú le pegas a otro vehículo El otro vehículo te pega Como tú quieras La responsabilidad Llegan los dos aseguradoras Y dicen Tú eres responsable O tú eres responsable No, pues que no acepto ¿Cómo la ves? Oye, espérame Pero es que Sobre el reglamento Y sobre la guía de deslinda Y bla, 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 bla No, pero yo no acepto Hay gente que de plano dice Oye, espérame Es que te lo estoy explicando Con peras y manzanas ¿El por qué? Porque existe un reglamento No, es que a mí Todo el mundo me quiere fregar Y pues yo no confío en nadie Entonces no acepto Existe, no sabes La cantidad de choques Los choques más chiquitos Donde abres la puerta Y le das un recargón Donde marcas las placas Los choques más chiquitos Son los más complicados Y si no Y si conoces a alguien de seguros Aparte de mí Pregúntale para que veas Que sí es cierto Si no hay arreglo En el momento del lugar Si el tercero que te pegó No trae seguro Y no paga Si no aceptan Por un capricho Y por un berrinche La chingada responsabilidad Se van a ir al corralón Muchas personas Ya les había dicho yo Ya les había hecho un videito Muchas personas A mí no me importa Que se vayan al corral Ándele pues De 3 a 6 meses En el corralón 85, 90 pesos diarios Más 2, 3 mil pesos de grúas ¿Cuánto te va a salir? Sácale Pero muchas veces es No Si se chinga Me chingo yo Pero no hay bronca Mira yo me chingué aquí Pero bueno Ese es otro motivo Donde Si no hay un arreglo En el choque Se tiene que pedir tránsito Tránsito llega diciendo No hay arreglo Mándame los 48 Mándame los 48 Entonces las grúas Ahí está la bronca Bronco no Cuando no hay arreglo Procuren arreglarse hombre Sigue el 4 El quinto Ay ni sabes Ese es como que Uno de los que más duelen Ahorita te voy a decir Porque ese sí Pero bueno Vamos por el 4 Cuando no hay conductores En el choque Resulta Vas manejando Y pocos Te chocan por atrás ¿Qué pasa con esa persona Que te chocó Se fue corriendo? ¿Por qué se fue? Solamente él sabe ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar tránsito Va a llegar tú seguro Porque estamos hablando Con personas que sí Tienen seguro Todas ustedes Todas las personas Que están en nuestro video Todas tienen seguro ¿Verdad? Si no Yo te lo que piso Se fue El otro cabrón ya Corrió Porque venía borracho Por lo que tú quieras Llega tu seguro Y pues obviamente Se tiene que pedir a tránsito Porque pues ¿A quién le vas a cobrar? Se va esa persona En automático Tu vehículo Y el de él Se van al corralón Si chocan tres carros Dos, tres Y uno de esos Se va Todos se van al corralón Los tres Si hay una carambola De muchísimos carros Millones de carros chocados Y uno Uno Todos ya de acuerdo Con las responsabilidades Pero si uno no está Todos se van al corralón Ha pasado De que van en los cruceros Y chocan Ya ves que Por el centro hay calles Que están muy cerradas Entonces no ves Tienes que sacar mucho la jeta Como decimos Para Pues para ver Chocan Y uno sale disparado Y le pega un carro estacionado Pero ¿De quién chingados Es el carro estacionado? ¿Qué crees? Se van al corralón todos Cuando el El afectado Que estaba estacionado Salga Ya no va a ver su carro ¿Qué va a hacer? Pues buscar Si no se lo llevaron Por mal estacionado Pueden ir a tránsito Y ya les van a decir Dónde está su carro chocado Que a final de cuentas Si las dos aseguradoras Que chocaron Se arreglan Pueden hacer tiempo Pueden buscar 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 A ver ¿Dónde chingados Está esa persona? Para poderle pagar Pero Si no hay un arreglo Todos se van al corralón Los cinco Y es uno de los más 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 Importantes Y de los un poco Más comunes Y de los que más nos duele Por los borrachos Como ustedes ya saben Manejar en estado de ebriedad Es un bronco Que no tienen idea Los que no han pasado ¿Qué es lo que va a pasar? Choca a alguien En estado de ebriedad Se lleva tres carros Resulta que Aunque estén estacionados Los carros Si son afectados Y reclaman daños Se tienen que ir al corralón ¿Por qué? Porque la persona Condu La persona El conductor El conductor En estado de ebriedad Se va detenido Él va a tener una broncotota Por daños Por lesiones En caso de tener lesiones Pero se va a meter En un Peronón Solamente por ir En estado de ebriedad Con la autoridad Las multas son carísimas Depende de los grados de alcohol Pero Todos los afectados En los choques Pero fíjense bien Todos los afectados En los choques Por una persona En estado de ebriedad Todos se van al corralón ¿Qué es lo que va a pasar? Tu aseguradora Porque estamos hablando Con gente que tiene seguro Tu aseguradora Va a estar siempre Al pendiente Del trámite De tu carro Nunca te van a dejar Abandonado Nunca te van a dejar tirado Si Te voy a decir la neta También Los abogados Yo conozco muchos Y muchos amigos míos Son abogados de aseguradoras Pero Se enchamban Tienen tantos asuntos A veces en la cabeza Que tú le vas a ver Oye ¿Cómo va mi asunto? Y te va a decir Ay güey Pues a ver Acuérdame otra vez Pero es que te hablé ayer Pues y otra vez Y me lo otra vez Siempre van a estar al pendiente Pero Van a estar sometidos A una ley Y a una regulación De una autoridad Todo mundo Pensamos que las aseguradoras Son Dios Y se brincan Todos los procesos Legales que existen Pero no ¿Qué va a pasar? Tu aseguradora Va a estar esperando Hasta que Resuelvan el caso Con la persona Que va a necesitar De ebriedad Y que el gobierno Autorice Que tú tengas tu carro Ahora sí Para legalmente Cobrarle a la persona Que iba borracha Suscríbete al canal Ya no te voy a decir Nada más Porque ya estuvo Muy largo este video Ahí nos vemos Daniel Ibarra